Promovida por el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, esta producción celebra el centenario del Clásico de la Literatura del escritor colombiano, con un enfoque único que fusiona la urbe y la selva burocrática de la época. Perderse una visita a la vorágine ofrece una experiencia única para los conocedores, así como para quienes buscan conocer y explorar un poco más del manuscrito de la vorágine. La obra se presentará desde el día de hoy y hasta el próximo domingo 25 y del 28 al 31 de agosto en el Teatro Nacional de las Artes, Delia Zapata Olivella.